Ahora 5 con 35 minutos, vamos a hablar Carmen de Decisión 2024 porque seguimos analizando lo que son las preguntas electorales de las que los residentes de Massachusetts van a tener su última palabra cuando la respondan. Y bueno, hoy toca la pregunta electoral número 4 que habla oiga sobre la legalización de las drogas psicoactivas y por eso tenemos que conectar de nuevo con nuestro Sebastián Agudelo Gómez y esa explicación. La pregunta número 4 en la boleta electoral de Massachusetts que se votará el próximo mes de noviembre decidirá la legalización de las sustancias psicodélicas. Esta tiene pregunta de sí y no. En caso de que usted vote por el sí, le permitirá cultivar, poseer y consumir estas sustancias en su lugar, es decir, en su vivienda. Además, se utilizaría para uso médico personal y en caso de votar sí, se daría apertura a algunos centros regulares. Pero en caso de que su respuesta sea no, traería algunas implicaciones de hecho. La primera es que se prohíbe justamente la venta minorista de estas sustancias, pero además también se penalizaría para quienes incumplan con estas sustancias. ¿De qué se trata? Se lo explicamos. Según los médicos, estas sustancias que se buscan aprobar no son nuevas. Las sustancias psicodélicas naturales que se han usado a lo largo de cientos de años para la salud, para la sanación y que hoy en día se piensan que pueden tener unos efectos antidepresivos. Entonces consiste en que la gente que esté cultivando esto para uso personal, no para venderlo, no para hacer dinero. Eso va a seguir siendo ilegal. ¿Pero de qué sustancias básicamente habla esta boleta? Porque de ser aprobado, estas plantas u hongos podrían ser cultivados en su vivienda. Y estas sustancias son la silocibina y la silocina, que son sustancias que se encuentran en los hongos. Pero también está la mescalina, que también ha sido utilizada particularmente en México. Y luego también está el DMT, que es una sustancia psicodélica que está en las plantas. O sea, todas las plantas sintetizan DMT. Y la otra sería la ibogaína, que es una sustancia que crece en África, que se piensa que ayuda mucho, no solo con la depresión, sino con tratar la adicción o el abuso o el uso, como se dice ahora, de sustancias opiocias, como la heroína. La preocupación de algunos es que de aprobarse, cultivadores podrían vender los hongos de forma clandestina. El que se vote sí no significa que va a estar regulado completamente. Porque lo que le permite a esta pregunta es que las personas lo puedan cultivar en su casa. Pero cabe señalar también que no es bajo supervisión médica. Y que uno los cultive en su casa y se los tome sin ninguna persona guiada o alguien que le haya informado, va a conllevar unos riesgos. Lo más recomendable sería que la gente le hagan estos centros especializados. ¿Cuáles son los centros especializados? Los centros regulados donde va a haber personas certificadas en entrenamiento que van a poder administrar estas sustancias para tratamiento de la depresión y del trauma. Pero han habido unos efectos negativos, por ejemplo, manejar bajo la influencia del alcohol. Según médicos, no se ha tenido el registro de que estas sustancias que se están votando hayan generado alguna sobredosis. Sin embargo... Es ilegal venderlas. Lo que pedimos es que no se criminalice una persona que se quiera tratar la depresión o el trauma con estas sustancias. Y es que según algunos expertos y las últimas estadísticas, en los últimos meses, debido al consumo de algunas sustancias psicoactivas, se han presentado un aumento de incidentes. Incluso tanto niños como mascotas han resultado afectadas. Recuerde usted entonces, las elecciones presidenciales serán el próximo 5 de noviembre. Feliz tarde.